Vamos a cambiar de tema, porque hoy Maca estuvimos de fiesta en Chilevisión, tuvimos una celebración para presentar en sociedad a los dos grandes proyectos que ya vienen muy pronto por nuestras pantallas. Tremendo evento tuvimos aquí en el canal. Primero por presentar nuestra nueva teleserie, Dime con quién andas. Estuvieron los protagonistas ahí presentes en el evento. Y también Gran Hermano, que por primera vez se va a realizar este, que es el padre de los reality shows en nuestro país con participantes chilenos. Y con dos muy importantes animadores, Diana Boloco y Julio César Rodríguez. Doble lanzamiento en Chilevisión. Este jueves se dio el puntapié inicial a dos grandes estrenos que muy pronto llegarán a nuestra pantalla. Éxito absoluto en más de 80 países. Gran Hermano. Gran Hermano es el regreso de los reality shows a Chile, claro que con un formato que ha hecho escuela a nivel mundial y que es absolutamente nuevo en nuestra televisión. Es un programa 100% en vivo. Vamos a estar en vivo todas las noches por la pantalla de Chilevisión. Lo que también es novedoso de la televisión chilena hoy, porque el Prime que vemos son programas que han sido previamente grabados. Gran Hermano, que estará conducido por Diana Boloco y Julio César Rodríguez. El animador debutará con su primer reality. Se van a entretener los jugadores en el reflejo de la sociedad. Es un pequeño país que va a estar dentro de esa casa. 18 participantes confinados y observados por más de 100 días. Voy a estar en un formato donde hay 5 programas en las noches, donde 3 de los 5 días hay panel, donde hay otros días que nosotros entramos a conversar con Diana, con los jugadores. Es el reality más exitoso en la televisión internacional. Y lo bueno es que es un reality que va al minuto. No es un reality grabado como los otros que se habían hecho en Chile. Entonces la gente va a poder ver lo que está sucediendo en la casa a través de Pluto TV. Un tremendo estreno en Chilevisión al que se suma la esperadísima teleserie Dime, ¿Con quién andas? Dicen que el amor es cieco o que le cuesta ver. Pero yo no creo en eso. Tengo hoy, tengo expectativas tan altas. Después de ver también el material ahora en este, cada mente hecho, el guión es muy bueno. Un guión que cuenta la historia de Kari, una diseñadora que es traicionada por su esposo y pierde todo lo que había construido. Una ficción escrita y grabada bajo estándares internacionales. Un viaje que se hará gracias a que Dime con quién andas llegará también a Paramount Plus. Aquí se podrá disfrutar de esta historia. Dime con quién andas que junto a Gran Hermano son las grandes apuestas de esta temporada, que muy pero muy pronto llegarán a la pantalla de Chilevisión. El reality que de verdad es reality.